H-Variedera, el que para muchos es el mejor sistema o el mejor ecosistema dentro del mundo cripto, tiene una gema que ya mucha gente conoce, que no es otra que SouserSwap. Tiene prácticamente el 98% del TVL total del ecosistema solamente este token, con apenas 100 millones de dólares de MarketCap. Muchos lo conoceréis ya, como me he comentado, y muchos me están preguntando qué está pasando con el precio, que llevamos un mes de marzo negativo, pero como estoy comentando y como he comentado anteriormente, yo personalmente lo voy a mantener. En este vídeo vamos a explicar un poquito cómo está la cosa, qué se viene de ahora en adelante y datos que seguramente te interesen y mucho. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de Edera y vamos a hablar de SouserSwap, porque no paréis de repetírmelo, y vamos a ver un poquito cómo está la situación, cómo está la cosa en este canal, y vamos a, por supuesto, analizar un poquito qué es lo que puede pasar de ahora en adelante. Sigue siendo una buena inversión, en este caso SouserSwap, que recuerden que es el primer proyecto, el más top del ecosistema de Edera, por supuesto, después del token o la cripto de HBAR. Vamos a hablar, como digo, de esto, pero ya sabéis que antes de nada, si queréis estar informados de absolutamente todo, también altcoins, vamos a comenzar a hablar por aquí. Tenéis que suscribiros al canal y activar esa campanita, y si te gusta este vídeo sobre HBAR, sobre SouserSwap y demás, y que siga teniendo contenido destructivo aquí en este canal, ese botón de like que no puede faltar para que yo vea ese contenido que os gusta y os interesa. Primero que todo, vamos a comenzar. Análisis técnico de SouserSwap, porque evidentemente llevamos durante bastantes días viendo caer el precio de SouserSwap todo el mes de marzo. Es un mes tremendamente malo. De hecho, si vemos gráfica mensual, vemos como está dejándonos una vela, pues la verdad que nada buena en este momento. Pero no todo es tan malo, y eso es lo que quiero explicar en este vídeo que tenemos. De momento vemos, observamos como una recta directriz alcista está pasando actualmente por la zona de los 11 centavos aproximadamente, y que el movimiento que ha hecho en este caso en diario SouserSwap es muy interesante en cuanto a Fibonacci. Fíjense porque desde este retroceso que nos da aquí, este impulso que tenemos a la alza, ha venido a tocar justamente el 70% junto con este order block. Por tanto, de momento sostienen el precio de una manera muy buena, y ahora mismo estamos entrando ya en zona de demanda en SouserSwap en cuanto a análisis técnico se refiere. Va a ser muy interesante ver qué va a ocurrir con SouserSwap cuando HBAR venga a explotar y venga a irse hacia arriba. Ya comentamos en el día de ayer que el precio de entrada de los 10 centavos en HBAR era tremendo, y vemos como ya se sitúan en el momento de grabar este vídeo por encima de los 11 centavos. Lo normal es que veamos a HBAR cuando el mercado de la salcoin comienza a empujar arriba, a HBAR empujar con mucha fuerza. Ya está demostrando que DERA tiene una fuerza tremenda y que ya viene subiendo bastante desde octubre. Desde octubre estamos observando una subida de en torno a un 200% o más de un 200% incluso en el proyecto de HBAR. Ya sabéis que HBAR tiene ese sistema Hashgraph que supera por velocidad y supera en muchísimas otras cuestiones, también es muy económico, a todas las redes blockchain que tenemos dentro del ecosistema cripto. Por tanto, es un proyecto que además a una real world asset, narrativa de tokenización, a una también dentro de su proyecto, como ya todo el mundo sabe, la ISO 20022. Por tanto, todo esto que ocurra en HBAR positivo a SouserSwap le va a venir genial. Además, ahora vamos a entrar de lleno un poquito en DeFi. ¿Por qué? Porque es muy interesante ver cómo Edera tiene bloqueado 125 millones de dólares. El tubo de Edera es 125 millones de dólares, pero es que esos 125 millones de dólares, 123 es de SouserSwap. O sea, imagínense la fuerza que tiene el proyecto dentro del ecosistema, ¿no? Entonces, es un proyecto, repito, para mí muy interesante. Evidentemente, esto no es ninguna recomendación de inversión, vosotros mismos tenéis que hacer vuestra propia investigación. Pero para mí, en este caso, SouserSwap es un proyecto súper interesante que, en este caso, fíjense los proyectos, los protocolos, el ranking de protocolos que tenemos por aquí, voy a poner por aquí para que se pueda ver un poquito mejor. Pero vale, básicamente, aquí lo pueden observar, aquí lo pueden ver, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Cómo, en este caso, SouserSwap se sitúa en esos 123 millones de dólares de TVE y el siguiente, Stader, que estaría con 36 millones, ¿no? Que es un staking líquido, como estamos comentando por aquí, ¿no? DaVinciGraph, que se sitúa con 2 millones. Eliswap, que se sitúa con 2 millones. Y luego Pangolin, que se sitúa con 154.000 dólares, en este caso, ¿no? Por tanto, como digo, muy interesante, SouserSwap con más de 120 millones de dólares, que es el número uno dentro del ecosistema de Hashgraph, ¿no? También es interesante ver que en el tema, por ejemplo, bueno, MarketSk, pues podemos ver el volumen. El volumen, observamos, como en este caso, ha venido decreciendo en los últimos días, ¿no? En este mes, ha venido decreciendo el volumen de SouserSwap, al igual que el volumen, en este caso, déjame un segundo que lo voy a mostrar por aquí, lo tengo por aquí, igual que en este caso el volumen de Edera, ¿no? Venimos como el volumen que hay en la línea verde, las barras verdes, viene decreciendo y está tratando de volver a incrementarse en este momento. Ya os digo, hemos tenido un mes en el cual las altcoins, sobre todo en los últimos días, no han venido cayendo bastante. Bitcoin ha caído bastante y se está comenzando a recuperar ahora. Y, por supuesto, HBAR y Edera, y por supuesto SouserSwap, que va a ir de la mano, pues va a conseguir hacer buenos números, ¿no? Sobre todo en los próximos meses, bajo mi punto de vista, evidentemente. También tenemos que comentar que siguen haciendo desarrollos. El equipo sigue, en este caso, implementando nuevos desarrollos y es algo que, como vengo comentando, para mí es muy interesante también, ¿vale? Yo este vídeo lo estoy haciendo sobre todo para esa gente que me pregunta si sigue siendo una buena inversión, si vendo, si no vendo. Yo, personalmente, sigo teniendo mi SouserSwap. Yo no vendo, ¿vale? Yo sigo manteniéndolo. En este caso lo tengo en mi C, ¿vale? Que es el único exchange, que ahora vamos a hablar también de los exchange, porque creo que es muy importante. Pero, como digo, lo sigo manteniendo y, de momento, no lo vendo, porque yo creo que puede ser una muy buena performance, ¿no? Pero, como digo, vemos cómo siguen desarrollando, ¿no? Sigue, vamos a ponerlo aquí así, SouserSwap Labs, ¿no? Nos sigue desarrollando más cosita y el Autopulse, que a partir de hoy va a estar disponible. Básicamente, nos dice que simplifica y potencia la provisión de liquidez en SouserSwap versión 2, ¿no? Y que está disponible a partir del día de hoy, ¿no? El equipo sigue desarrollando, el equipo sigue trabajando. Evidentemente, esto, pues estamos viendo que nos falta, ¿no? A pesar de la caída en el precio, el desarrollo sigue dándose. Y, como digo, esto solamente, para un punto de vista, el cuesto de tiempo. Y hablando un poquito acerca de los exchange, recuerden que solamente se puede encontrar en Mixed actualmente. No está en exchange centralizado. En SouserSwap, y, evidentemente, eso es un hándicap, en este caso, a la hora de invertir sobre él. El más complicado, evidentemente, la gente, pues, se anima menos. Pero, evidentemente, también cuando veamos esos listados que llegarán, por supuesto, esto, pues, la gente que ha entrado pronto, ha entrado antes de que haya esos listados, pues, va a tener esa recompensa. Recomentaros que es complicado, en este caso, por lo que, bueno, es importante que conozcamos que no se está listado en exchange, porque es complicado el sistema que tiene Hashgraph, ¿no? Y que, por supuesto, para que los diferentes exchange de tier 1, de categoría 1, puedan listarlo, tienen que cambiar, pues, desarrollos dentro de su plataforma para permitir que esto pueda ser listado. Y es por eso por lo que se está retrasando más. Ya se rumoreaba hace una semana aproximadamente que un exchange de tier 1 estaba a punto de, en este caso, terminar el desarrollo para que SouserSwap y tokens dentro del ecosistema de DERA pueda estar listado dentro de su plataforma. Pero, por el momento, solamente se ha adaptado Mixed y Mixed es el que está dando y dejando, en este caso, que se pueda operar en SouserSwap. Por tanto, como digo, todo apunta a que es cuestión de tiempo. Si DERA sigue reventando, SouserSwap seguirá haciéndolo. Y, por supuesto, a los exchange le interesará que esto finalmente se termine por adaptar y finalmente tenga esa posibilidad de ser listado, ¿no? Por el momento, repito, no está siendo listado prácticamente en ningún sitio. Y, evidentemente, eso pone más en dificultad al inversor. Y, por supuesto, cuando la gente no entra por dificultad y tú entras por dificultad, cuando todo se hace fácil, porque se terminará, repito, siendo fácil, tú serás la persona que ha entrado antes y tendrás el mayor beneficio. Así que, nada más. Espero que este vídeo os haya aclarado un poquito mi postura. Creo que estamos en un punto muy interesante, bajo mi punto de vista. Cada uno tiene que, evidentemente, realizar su análisis. Pero, bajo mi punto de vista, yo voy a mantener, por supuesto, mis tokens. No lo voy a vender de momento. Y voy a aguantar, por supuesto, a que el mercado, estamos a las puertas del bullrun más bestia de la historia, tenga ese momento ágil, y todo lo que seguramente llegará en los próximos meses. Así que, nada más, gente. Muchas gracias por ver este vídeo. Deja ese like si te gusta este tipo de información. Y nos vemos próximamente en el siguiente. Un saludo y hasta pronto.